Hola, muy buenas a todos y todas, todos y todas, y este es un nuevo audio vídeo del canal de BorreMV y en esta ocasión os voy a comentar el por qué utilizo precisamente esto, todos y todas. Vamos allá. Bien, el motivo de este vídeo es muy sencillo. Ha habido varios suscriptores que en sus comentarios me han indicado que, bueno, oye, si diciendo todos se engloba todo, tenéis toda la razón. Tenéis toda la razón, pero, pero, siempre hay un pero en todas estas cosas. Ante todo, os voy a decir que estoy grabando con la cámara frontal del móvil la aplicación Open Camera y que me estoy llevando la gran sorpresa de que me parece que está sacando mejor imagen. Bien, la desinstalé, la volví a instalar y me da esa sensación. Cuidado, también es cierto que estoy utilizando Camera 2 API como gestor. No sé si tendrá algo que ver, pero bueno, continuamos. La puntillita técnica siempre tiene que aparecer. ¿Por qué utilizo todos y todas? O médicos y médicas, o juezas y jueces. Bueno, esto se llama lenguaje inclusivo. ¿Vale? ¿En qué consiste? Consiste en incluir, en este caso, el otro sexo para que siempre tenga un punto de igualdad y de visibilidad con respecto a los varones. ¿Vale? Los machos, varones, como queráis llamarlo. Chicos, como queráis llamarlo. ¿Vale? ¿Por qué se hace esto? Bueno, a lo largo de la historia ya es evidente que el lenguaje es machista, entre comillas. ¿Vale? Es machista. ¿Por qué? Pues todo se nombra en masculino. Es decir, ¿por qué no se debe de nombrar en femenino? Bueno, qué problema estaría mal, porque estamos mal educados a ello, pero decir doctoras a los doctores y doctoras. Eso no se puede hacer. Pero sí que se les puede llamar doctores a chicos y chicas que ejercen la medicina, ¿no? Bien, son argumentos que seguramente no convencerán a muchos, y muchas, pero, permitidme un poco de cachondeíto, ¿no? Bueno, pero sí que es cierto que, bueno, hace su papel. Hace su papel y lo que antes nos parecía que era algo muy, no sé, estrafalario, algo exagerado, exagerado. Al final, prácticamente, lo podemos ver en nuestra clase política, especialmente la de izquierdas, pero también le he oído en algunos casos a otras zonas más de centro y derecha, ultraderecha, ¿no? Evidentemente. Se está utilizando, se está utilizando porque es una fórmula a la que ya nos hemos acostumbrado, ¿vale? Esta visibilidad es buena para que en todos los colectivos nos demos cuenta, nos interioricemos, en el subconsciente nos quede de que también hay señoras, ¿de acuerdo? No solo señores, haciéndolo todo. Dicho lo cual, pues, hombre, algunos convenceré, ¿ves? Hombre, me ha salido, me han educado así. Dicho lo cual, os quería comentar algo. Fijaos, si en vez de comenzar con todos y todas, es decir, que dijera, bienvenidos todos y todas, dijera, señoras y caballeros, a que no lo veríais tan mal, a que al final es una cuestión de educación, si os dijera, hola, muy buenas señoras y caballeros, caballeros y señoras, no sería nunca, sería señoras y caballeros, Este es un nuevo video del canal de BorroMV. Yo creo que nadie se quejaría, ¿verdad? O a nadie le escamaría o a nadie le llamaría la atención. Sin embargo, si digo todos y todas, sí. Es decir, una fórmula está admitida y la otra no. Es evidente que no es nada académico. Es una licencia, ¿vale? Es una licencia que no infringe ninguna norma de gramatical. Entonces, pues bueno, se permite su uso sin más. Es una fórmula expresiva y se permite su uso sin más. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Seguramente habrá gente que le moleste porque su educación haya sido muy diferente a la mía. Con eso no quiero decir que sea mejor ni peor, pero sea muy diferente a la mía. Y bueno, pues le rechine mucho esto de todos y todas. Al hilo de esto quería deciros que tampoco pasa nada, ¿no? No pasa nada por utilizar estas expresiones. No están hechas con un mal fin, ni tienen la finalidad de molestar o de infringir daño a nadie. ¿De acuerdo? Al final es algo que pretende una buena causa, acertada o equivocadamente. Algunos pensamos que es acertado porque, bueno, por lo que os he explicado antes, porque poquito a poquito va calando. ¿De acuerdo? Pero a los que he tenido algún comentario en el que, pero qué dices, pero qué... Bueno, oye, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Qué problema hay? ¿A quién hace daño? Si no hace daño a nadie. ¿Supone una molestia mental tan grande no admitirlo? Yo creo que no, ¿no? En todo caso, bueno, pues siempre me apoyo a los colectivos más desfavorecidos o más débiles en la sociedad. Y, bueno, tampoco tiene muchísimo más recorrido. Si queréis, a través de los comentarios lo explicamos. En definitiva, diría, no hace daño a nadie, no infringe ninguna norma y, oye, pues no pasa nada porque se use. Así que, muchas gracias a todos y todas, señoras y caballeros, y os emplazo a un siguiente audiovídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.